Interpol va a crear una plataforma en la lucha contra el ciberdelito y el fraude financiero que va a representar un hito en la historia de la organización policial. Por primera vez el sector privado, el sector financiero, el sector de las comunicaciones, las compañías de servicios proveedoras de Internet van a estar implicadas en un esfuerzo común con los servicios policiales de los países miembros para luchar contra este importante fraude. Es una oportunidad única y es una oportunidad que solamente Interpol puede liderar gracias a su fuerza, a ese músculo que representan sus actividades y a esa potente estructura que tiene en 190 países miembros.